Hola niños, veremos los microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Es un pequeño organismo vivo, muy pequeñito que solamente se puede ver en el microscopio. Los microorganismos se incluyen las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos. Los virus no se consideran como organismos vivos. Hay veces que se clasifican como microorganismos, no siempre. Acá tenemos la organización de los microorganismos. Son células, o sea, poseen células procariontes e eucariontes. Las células procariontes, recuerden que tienen el material genético disperso en el citoplasma. Estas serían las bacterias y algunos protozoos. Las eucariontes poseen su material genético envuelto en el núcleo. En esta están los protozoos, las algas microscópicas y los hongos microscópicos. Las bacterias son pequeños microorganismos unicelulares. Esto significa que poseen una sola célula y que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Que no hay un núcleo en su interior de estas bacterias. Encontramos bacterias con este tipo de formas y se clasifican así. En forma de cocos, cocos vacilos, vacilos, vibrios, espirillos y espiroquetas. ¿A qué se deben estos nombres? A sus formas. A todas sus formas que tienen. Los hongos también son microorganismos eucariontes. Eucariontes, recuerden que es material genético en el interior del núcleo. Unicelular, que poseen una sola célula. O también a veces son pluricelulares. Los hongos pluricelulares, recordemos que son muchas células en un mismo organismo. ¿Ya? Se reproducen por germinación. Es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que está preparada para separarse. Como vemos acá en la imagen. Van creciendo y de ellos salen otros hongos. ¿Ya? Tenemos los parásitos, que son los protozoos. Como la ameba, y los amelitos y gusanos. Estos son organismos eucariontes. Recordemos de nuevo, eucarionte, material genético almacenado en su núcleo. Como vemos acá. Acá vemos un protozoo. ¿Cierto? Y este material genético está envuelto en su núcleo. ¿Cierto? Las microalgas. Las algas pertenecen al reino protista. Son unicelulares y pluricelulares. No tienen tejido. Son autótrofas. Autótrofas, recordemos que es que pueden fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Las algas microscópicas son en su mayoría unicelulares. Una sola célula. Y viven en medio acuático. Formando el fitoplacto. O los placto. Miremos acá la imagen. Esto se ve a nivel de microscopio en el agua. ¿Se han dado cuenta que cuando uno deja agua estancada en una piscina, después se llena de algas? Estas serían este tipo de algas microscópicas. Las que crecen y nacen por sí solas en un ambiente adecuado. ¿Cuáles son los beneficios y en qué nos perjudican los microorganismos? Los beneficios que nos dan ellos es que algunos viven en nuestro cuerpo y nos protegen. Y otras se utilizan para elaborar alimentos. Como el queso, el yogur, el vino, el pan y la cerveza. Los que son perjudicales son aquellos que nos alteran nuestros alimentos y provocan enfermedades en nosotros. Como los virus, los parásitos, las bacterias y los hongos. ¿Qué necesitan específicamente los microorganismos para poder desarrollarse? Un alimento apropiado. Dice, los microorganismos se reproducen y crecen gracias a los nutrientes de los alimentos. Por ejemplo, las proteínas. Pueden crecer a través de la leche o del pan en los carbohidratos. ¿Se han dado cuenta cuando uno deja un pan varios días y le sale hongo? Es porque se generaron a través de los carbohidratos que puse este pan. Y ese pan ya no sirve, porque si lo comemos nos va a hacer daño a nuestro organismo. Necesitan humedad. Esta humedad es a través del agua para poder crecer y desarrollarse. Las bacterias necesitan la levadura para poder crecer y crecer y crecer. Y ahí también sale el hongo. La temperatura adecuada. Esta temperatura tiene que ser entre los 5 grados a los 60 grados. Necesitan oxígeno para poder vivir. También eliminan acidez. ¿Ya? Y un tiempo necesario para poder desarrollarse. ¿Ya? Y estas van creciendo rápidamente. Igual que otro tipo de microorganismos. ¿Ya? En un día se multiplican, pero millones. Si se dan todas las condiciones, los microorganismos, como dije anteriormente, crecen muy rápidos. ¿En qué nos benefician? Los microorganismos protegen nuestro cuerpo. ¿Ya? Conviven con nosotros. Se encuentran adentro de nuestro cuerpo. Y ayudan a su correcto funcionamiento. Acá voy a dar un ejemplo. De ellos. Por ejemplo, en la vagina. Se produce el ácido láctico. Que nos protege de las infecciones por los hongos. ¿Ya? La vagina en general. Tiene bacterias que nos benefician. Nos protegen de cualquier tipo de enfermedad. Que se puedan producir en el genital. ¿Ya? Es un beneficio. También tenemos acá otro tipo de beneficios de los microorganismos. Tenemos, por ejemplo, en el colon. Que es el intestino. ¿Ya? Que es la flora microbiana. Que nos protege y ayuda a descomponer los alimentos que nosotros digerimos. Acá tenemos las bacterias. Que ayudan a fermentar la leche. ¿Ya? Como en el caso que se transforman en yogur. Tenemos acá la levadura. Que ayuda a que el pan. ¿Ya? Sea más gordito. Más esponjoso. Tenemos el queso. Que también actúan acá bacterias. Para que puedan ser. Maduros. Y podamos comerlo. Y por eso son los hoyitos. En los quesos. Por las bacterias. ¿Ya? Tenemos acá también la levadura. Que se utiliza para la cerveza. Para fermentarla. Y producirla. Y hacer una cerveza y transformarla en alcohol. También existen otras bacterias presentes en el suero. Como acá. Por ejemplo. En el suero de la leche. ¿Ya? Tenemos los lactobacillus. Tenemos los lactobacillus. El lactobacillus. El lactobacillus. Es una bacteria. Muy importante para nuestro cuerpo. ¿Ya? Que nos ayuda a protegernos. Todo nuestro sistema inmunológico. Que es el sistema inmunológico. El que nos protege de las enfermedades. ¿Ya? Como por ejemplo. La gripe. La bronquitis. La neumonitis. Meningitis. Incluso. Otras enfermedades más graves. ¿Ya? Y nos hacen como autodefensa. De nuestro propio organismo. En caso de que nos den una enfermedad. Estamos protegidos por estas bacterias que nos ayudan. Por eso es importante cuidarnos. Y ojalá consumir este tipo de alimentos. Que tengan lactobacillus. O sea. Bacterias favorables para nuestro organismo. Tenemos acá otro tipo de microorganismo. Que en algunos casos se consideran. ¿Ya? Que sería el virus. Que hoy en día estamos hablando del virus todos los días en la noticia. ¿Qué es el virus? Es un agente infeccioso. Que está en el límite. Que no se considera como un organismo vivo. Como dije anteriormente. Es una partícula mucho más pequeña. Que una célula bacteriana. O sea. Es chiquitita. También posee material genético. Aquí tenemos un tipo de virus. El bacteriofago. El adenovirus. Y el virus inmunodeficiencia humano. Que es el SIDA. Tenemos acá. El ejercicio que yo les mandé a desarrollar. ¿Qué tienen en común las bacterias y los virus? ¿Ya? ¿Qué puede ser? ¿Poseer vida? ¿Presentar para el celular? ¿Tener material genético? ¿O reproducirse por sí solos? Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica de un hongo? ¿Son pluricelulares? ¿Son microorganismos procariontes? ¿Están formadas por células ocariontes? ¿O se reproducen al interior de una célula? Acá tenemos otra. ¿A qué tipo de virus corresponde esta imagen? Fíjense bien y revisen para atrás este video. ¿Una bacteria es un organismo pluricelular, unicelular? ¿Ambas respuestas son correctas o ninguna alternativa es correcta? ¿Cuál de estas enfermedades es producida por los hongos, la rabia, el pie de atleta, el herpe simple o el síndrome inmuna? ¿Para qué se utilizan los antibióticos? Para matar los hongos unicelulares. Para eliminar los protosos que se produce el mal de chagas. El mal de chagas es una enfermedad chiquicosa. ¿Ya? Para el tratamiento de enfermedades provocadas por el virus. Para matar y impedir el crecimiento de las bacterias patógenas. ¿Ya? Vayan ahí analizando toda esa actividad. Bueno, acá pasamos por qué es importante las vacunas. Una vacuna es cualquier preparación cuya función es generar un organismo de inmunidad. Frente a una determinada enfermedad. ¿Ya? ¿Qué hace esto, la vacuna? Hace que nosotros generemos anticuerpos. ¿Ya? En caso de que a futuro tengamos una infección. Ya que así el sistema inmune pueda reconocer este agente infeccioso. Y lo pueda destruir si realmente nos da. ¿Ya? Es un medicamento biológico, obviamente. Obviamente de un microorganismo, de una bacteria o un virus. Los ponen muertos o atenuados. Significa como medio durmiendo. Para que nosotros tengamos el reconocimiento de cómo hay que atacarlo. De su ADN. Cómo tiene que actuar nuestro cuerpo frente a eso. ¿Ya? Y eso sería, niños. Que estén muy bien.